hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol cuánto tiempo que pasó no todos los juegos panamericanos que pudieron disfrutar aquí por ESPN en todas sus plataformas unos juegos panamericanos realmente espectaculares y que tuvieron como uno pensaba como gran ganador una vez más a los estados unidos de norteamérica por eso obviamente el premio sandrín es para este país que nos da tanto espectacular una vez más a pesar de que canadá en algún momento tuvo cerca de doblegar a los norteamericanos de esta forma un poquito siempre hacemos un resumen acá para que aprendan un poco más solamente dos países han logrado los juegos panamericanos que no sean los estados unidos de norteamérica que son la república argentina y cuba así que la próxima va a ser en perú vamos a ver si vamos a estar ahí con carnitos en esta ocasión deportes realmente muy pero muy lindos felicitar también a guatemala me hizo muy bien las cosas la gente guatemalteca para centroamérica y después lo deciden pero no canadá brasil bien lo de argentina quien mame colombia colombia hizo las cosas realmente en forma sensacional también un fin de semana donde comenzó en la multipropiedad x sorpresas porque cruz azul la máquina se me entera el espacio empezó horrible y después también empezó muy mal las aguas de américa y también empezaron mal la chiva rayada guadagara así que parece que va a ser otro torneo donde los grandes están o van a estar muy complicados hablando de grandes felicitar también al club de goga juniors que sigue siendo puntero en el fútbol argentino y con dos homenemeros ganamos carlito 1 a 0 también quiere que felicite a ríos en el river recuerde que tenemos por ir el deporte radio en la gran final de la copa libertadores tigre river river tigres y que obviamente vamos a estar muy pendientes de estos dos partidos river ya va a ir al mundial de club pero tendría que ganar la copa para que sea un viaje de verdad la copa es no de esa copa de esa copa no hablo sigan participando y regresamos a jorge ramos y su ganga y y y y